¡Oh no! ¡Piu! ¡Piu! ¿Qué van a hacer? ¡Vámonos! ¿Qué no ves que no están haciendo nada? Tienes razón Y no te preocupes ¿Te acuerdas que cada día me dan un propulsor? Sí, sí Bueno, ya lo tengo Si no se pasa algo, solo vuelvo y ya Oh Estiré un poco más de cerca ¡No! Se pueden destrozar Tal vez están esperando que llegue hasta su trampa Se ven muy sospechosos Tienes razón Sube, 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 sube Ah, no No, no ¿Qué? Desactivé el eso El, no, el jetpack Ya no me queda más Ya se pararon Espérate He descubierto una forma Para ver lo que dice Ponte esto Y solo podemos ver qué dice ¡Ay! ¿Cuántas de parar? Oh, al rato ¿Qué vas diciendo? Eso desde hace 50.000 años ¿Cómo? ¿No llevo tanto tiempo? ¡Claro que sí! ¡Ya párate! ¡No! ¡Ah! Un embarazo a 50 años Solo quería asustar ¡Pero vamos! ¡Muévete! Eso es muy extraño Sí Al parecer ese perro casi no se mueve ¿En serio? No Solo está exagerando ¡Sí es cierto! ¿Ves? Oh Entonces ¿Ahora qué? Pues espérate Esto no lo está distrayendo ¡Ah! Tienes razón Lo está distrayendo Tengo que investigar Una investigación más tarde Por fin he terminado ¡Ay! ¡Qué bien! He descubierto ¿Quién es? ¡Y! ¡Dime! Ok Es Esos perros ¡Chan chan! ¿En serio? Sí ¡Chan chan! Ok Me estrepaste Los tienes aquí porque sí ¡Claro que sí! Es que Me gusta ver sus aventuras Es increíble Oh Entonces Atea Tú también sabes Que Literalmente te robaste un cuerpo ¿Qué? Sí Nunca te lo confesé Botea Este es tu cuerpo Me mereces un peluche ¡Qué malo eres! ¡Ja! 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 ¡Eso soy malo! ¡Soy un perro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Sácanos de aquí! ¿Por qué? Porque sí Yo no quiero estar aquí ¡Sácame! Sí Ya no sé dónde íbamos a ir ¡Ah! Aburridos Ok Ahí está Ahí está ¡Brr! ¡Hijo! ¡Ah! Así nos vamos ¿De verdad? ¡Claro que sí! Ahora ¡Brr! 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 ¿Qué? Este comunicador No sirve bien ¿Qué? Ellos no son Ese malvado Nos volvió a controlar ¿Cómo? Él empezó a controlar ¿Cómo? A su voz Nuestro controlador O como se llama El comunicador con los perros Para que pensáramos Para que pensáramos Que dijeran Que ellos fueron Pero en verdad Eso es lo que dijeron ¡Quítatelo! ¡Brr! ¿En serio? Sí Tenemos que descubrir ¿Quién es? Porque mis investigaciones Aquí no sirven Porque él controla todo Ok ¡Vamos!